Bar Restaurante Mi Rancho, nos encontramos en Los Ángeles de San Ramón. Por su ubicación se ha convertido en un punto estratégico para el turismo. Además de que somos el único restaurante de la zona con mirador, ofrecemos dos ambientes, tanto bar como restaurante. En ambos espacios puedes disfrutar de nuestros deliciosos platillos como el volcán, una fusión de sabores y desde luego nuestras exóticas pizzas. Le esperamos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Gracias por ver el video.